Tenia que ser, tenia que ser, tenia que ser, tenia que ser, tenia que ser smileys Cosas seguimos haciendo, no se me duerma, comí para el pueblo Ando tirando la barra con toda la banda, la música gana Seguimos con ganas del valle de terra, seguimos pegando Nunca imaginaba llegar a lo alto con cumbia tumbada Por eso le sigo todo a la calma, marihuana soy, borracho yo soy Y me miran tranquilo bailando el cumbión, la nena le gusta Si no te gusto que publico, no te gusto como me visto, no te gusto como me bebeo Bestia chingada, puta madre en mi página, pero ahí andas jodiendo verga Sigan jodiendo verga, están comiendo, yo sigo contento, feriando, haciendo Yo sigo pegando en las views, le pago la luz a toda tu club Yo ando machin